Muy bien, les contamos que el Servicio Médico Integral cumple 50 años y lo celebró en un evento en el que participaron autoridades y personalidades relacionadas a la institución. Nadia estuvo conversando con el Director General, Fernando Paroli, quien resaltó las fortalezas del SMI a lo largo de su historia. Lo vemos. Doctor, ¿qué le gustaría destacar de estos 50 años de trayectoria de SMI? Bueno, efectivamente, el 21 de noviembre de 1974, hace 50 años, nacía una pequeña institución conformada por 44 médicos, 4.000 afiliados, sin sanatorio, una pequeña institución. Y al día de hoy, 50 años más tarde, tenemos o contamos con una institución conformada por un moderno sanatorio, de 10 pisos sobre Luis Alberto Herrera, 5 sedes asistenciales, 6 CTI de adultos, 4 de adultos, perdón, y 2 pediátricos, 3 IMAEs, un IMAE cardiológico, un IMAE nefrológico y un IMAE hemato-oncológico de trasplante de médula ósea, un moderno centro imaginológico con 2 resonadores y un tomógrafo de última generación, 127.000 afiliados, 1.500 médicos y 3.000 funcionarios no médicos. Es decir, hoy SMI es una institución de gran porte, con un nivel resolutivo muy importante de patologías altamente complejas y con una accesibilidad para el primer nivel de asistencia, lo cotidiano, que de alguna manera es la marca registrada en el ovillo de la institución, porque nacimos muy fuertemente posicionados en el primer nivel de asistencia. Si tuviera que destacar las fortalezas de SMI, ¿cuáles serían? Bueno, justamente, como decíamos, los tres niveles de atención son muy importantes para la institución. En el nivel ambulatorio, como decía yo, nuestras sedes asistenciales están ubicadas georreferenciadamente en los barrios más importantes de Montevideo. En el área ambulatoria tenemos geográficamente una accesibilidad muy próxima para todos los montevideanos. Doctor, ¿qué nos puede contar del centro odontológico interdisciplinario único que tienen en el país y aparte accesible a todos? Sí, el centro odontológico interdisciplinario de alguna manera logra algo muy importante para un prestador mutual. Habitualmente los prestadores mutuales brindan escasa asistencia odontológica o una asistencia odontológica más bien básica dedicada al tratamiento de lo que vulgarmente se llaman las caries. Por supuesto que esto la institución lo hace, pero la institución constituyó un centro interdisciplinario con todas las disciplinas odontológicas en un área de frente a nuestro sanatorio, en un policlínico especializado para la odontología con cinco consultorios odontológicos de última generación, donde se brindan todas las disciplinas odontológicas. Es así que nosotros creemos que SMI con sus más de 90 odontólogos y asistentes dentales e higienistas propios, que son odontólogos de la institución, se constituye en un centro de referencia odontológico mutual, muy muy importante, y este centro es el único mutual de Montevideo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.